¡Suscríbete al canal! Si tenemos la consola y queremos comenzar desde cero, lo que tenemos que hacer es, en la ventana tal cual como la consola va a arrancar, presionamos el icono del logo de Digico y eso nos va a llevar a la ventana principal. Ahí vamos a hacer clic sobre el icono que dice Sesión y Snapshots. Y una vez aquí dentro, lo que vamos a hacer es elegir el simbolito este de más que dice New y con eso lo que vamos a hacer es generar una nueva sesión. Nos pide que confirmemos porque todo lo que tengamos en ese momento sin grabar en la consola se va a perder. Le decimos que sí y esperamos a que se genere la nueva sesión. Bien, de esta manera ya tenemos entonces nuestra consola sin ningún tipo de ajustes o configuraciones, más allá de las que trae el sistema de fábrica. Para cargar y guardar sesiones que ya tengamos generadas o guardar sesiones nuevas, lo que vamos a hacer es de nuevo ir a nuestro icono Digico, de nuevo a Sesiones y Snapshots. Y si por ejemplo lo que queremos es grabar una sesión sobre lo que tenemos actualmente en la consola, vamos a ir a guardar como. En guardar como vamos a elegir si es interno o USB. Si es interno lo vamos a grabar en el disco de la consola, por lo tanto vamos a poner grabar aquí y pondremos el nombre. Sesión, espacio, 1. Y ahí ya habremos grabado esta sesión en el disco interno de nuestra consola. Si queremos ver si eso está correcto, podemos ir a Load. Y vemos como tenemos sesión 1, que es la que acabamos de grabar. Cerramos esta ventana. Si lo queremos grabar en el USB, elegimos grabar como. Elegimos USB. Vamos a New Folder. Podemos poner el nombre del folder, que sea Digico, por ejemplo. Seleccionamos el folder Digico y ponemos grabar aquí. Nos va a pedir el nombre del archivo. Ponemos sesión. Si quieren acá le ponemos 2 para diferenciarlo de lo que hemos grabado antes. Grabar. Y eso ya queda grabado en el USB. Si vamos a hacer un Load, elegimos USB. Elegimos la carpeta Digico y ahí vemos sesión 2. Si queremos cargar esa sesión, le hacemos clic a sesión 2 para seleccionarla. Presionamos Load. Y esta sesión empieza a ser cargada. Como. Como. O. Y. Y. Gracias por ver el video.